Los días de Paul Pogba en el Manchester United llegaron a su fin. Ya el club anunció que el centrocampista francés no renovará su contrato y todo apunta a su más que posible regreso a la Juventus. Eso sí, el galo no se irá de Old Trafford con las manos vacías, pues según reveló The Times, le espera un jugoso regalo de despedida que a buen seguro hará que su partida sea mucho más llevadera. Tanto como casi 5 millones de dólares más llevadera. 4.8 millones, esa es la cifra exacta que el Manchester United le pagará a Paul Pogba como bonus de fidelidad por haber agotado su contrato con la institución de los Red Devils. Una cifra que tras hacerse pública ha desatado la polémica entre la hinchada del United, pues hay quien la considera excesiva teniendo en cuenta que el rendimiento del francés solo le alcanzó para ganar una Europa League y una Carabao Cup en seis temporadas. Ya que nos encontraste, no olvides que Telemundo y Peacock son la casa exclusiva en español de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Desde el 21 de noviembre al 18 de diciembre, el Mundial lo es todo por Telemundo y Peacock. ¡Gracias! ¡Gracias!